El tema de este vídeo va a ser que sean ustedes capaces de distinguir una web fiable de una web no fiable. Porque no solo está en la red esa página web que yo denuncié, sino hay muchísimas más y son todas identificables con muchísima facilidad. Para mí es obvio, para mucha gente es obvio, pero para otra mucha gente no es obvio. Por eso quiero poner en conocimiento de todas estas personas que hasta hoy no han sido capaces de distinguir esas webs y muchos de ustedes han caído en la trampa. Bueno, pues a partir de ahora estoy segura que no va a caer ni una. Por lo menos si ves este vídeo y le prestas atención, incluso si coges a puntillos, es que no vas a caer en la trampa con total seguridad. Si tienes oportunidad de compartir este vídeo, yo te lo agradecería porque a cuanta más gente llegue, muchísimo mejor. Lo importante es que nosotros sepamos lo que hay detrás de un bebé rebot y poner en conocimiento de ustedes para que no les engañen. Lo que yo pretendo en este vídeo es enseñarles lo que hay detrás de una fotografía, detrás de una muñeca, para que les quede súper claro y que a estas personas les resulte imposible volver a engañarles. La 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 Tengo aquí mis apuntillos, me he hecho un esquemita para que no se me quede nada en el tintero Porque muchas veces me pasa, acabo el vídeo y después digo, ay no le dije tal cosa, ay no le dije cual otra Así que yo espero ahora que no Teniendo en cuenta que este vídeo es feo a más no poder Porque estamos hablando de un tema de engaño y de engaño que para muchas personas ha sido un golpe súper duro Súper decepcionante, que llega al punto de la impotencia de no poder hacer nada y tener que comerte con papas Lo que esta gente te envía o nunca te envía He puesto aquí una decoración muy bonita Les voy a ir hablando de precios y de verrebora al mismo tiempo que les voy enseñando a nuestros principitos Y bueno, solo con tenerlos delante yo creo que hace que el vídeo sea un poquito más bonito Lo primero yo creo que es importantísimo hablar es tema precios Con lo que les voy a decir ahora mismo yo creo que rompe los esquemas totalmente de todas estas webs En las que te ofrecen bebés rebora, acabados, espectaculares, con pelo injertado, pelo pintado o incluso calvitos Pero son todos espectaculares, con unas ropas súper bonitas, aunque ellos aclaran No incluye la ropa que se ve en las fotografías, pero bueno, no incluye tampoco la muñeca El caso es que los bebés que te ofrecen en todas estas páginas, que es el punto uno más importante para identificarlas Es que los bebés que te ofrecen están por debajo de los 100 euros Algunas veces se sienten generosos y ponen 115, 120, 130 Pero de normal van por debajo de los 100 euros Entonces yo quiero decirles que el kit de Liam, que es Junior Solo el kit, cuando nosotras las Reborners lo compramos sin pintar Cuesta más de 100 euros Pues puede costarte, ahora mismo no me acuerdo, pero creo que rondaba los 130, 150 euros más o menos Solo el kit Después los ojos, unos ojos buenos de cristal, pues pueden rondar los 20, 20 y pico euros En el caso de Liam, cuando compras el kit te incluye el cuerpo Pero muchísimas veces los cuerpos no incluyen Y un cuerpo de tela suelto, pues puede rondar eso, también los 15 euros más o menos Y ahí es donde yo decía que cogieran apuntes Porque si sumas lo que es el kit, los ojos, el cuerpo Y a lo que a nosotros nos cuesta el envío Pues ya rosa los 200 euros Sumándole también, cuando le injertas el pelito Pues que el pelo que se le injerta es caro El mollón de horas que nos tiramos injertando el pelo El precio de las agujas Las pinturas que compramos Los hornos Los barnices Los pinceles Las esponjas El aguarrar La luz que gastas para los hornos Que es un montón En fin, el caso es que se te sube el bebé En este caso, Liam, yo lo tengo valorado Y creo que no he visto todavía ninguna valoración por debajo de los 1000 euros Ahora, si estás en Latinoamérica Busca en Google Escribe en el buscador de euros a Por ejemplo, pesos argentinos Y pones en la casilla de euros Pones 1000 Para que veas Qué barbaridad de pesos Cuesta un Liam Bueno, pues ellos te lo venden A 115 euros Algunos a 90 Claro, me río porque es de risa, vale O sea, sabiendo Lo que hay detrás de un bebé rebot Los precios que ellos ponen es de risa Y ahora viene la parte que no es tan de risa Lo que más me indigna a mí Es que esta gente Tienen el punto de mira en Latinoamérica Pero bueno, eso se lo voy a decir después Para poder hablar En principio vamos a hablar todo de precios Y después les digo lo que me hierve la sangre Por eso Porque ellos apuntan a Latinoamérica, vale Algunas familias de España habrán caído también Pero las que más caen son de Latinoamérica Y después les voy a decir por qué creo yo Que caen más en Latinoamérica que en España Bueno, seguimos con este tipo de páginas Este tipo de páginas tienen casualmente Los bebés que están más de moda Los que más nos gustan, vale Que son en estos momentos El kit Rian Que sería mi Junior El kit Joseph Que sería mi Noel El kit Saskia Que sería mi Olivia Esta fue la que una de las páginas web cogió El kit Levi Que serían mis Dito y Lulo Y con otros que se ceban muchísimo Es con los Twins de Bonnie Brown Twin A y Twin B Hace poco subí el vídeo a este canal De los Twins A y Twin B Que renací yo De pelito pintado El caso es que ponen bebés que están de moda En esa página no te vas a encontrar Por ejemplo A este bebé Que es magnífico Pero no está de moda Que es de Casey Bray Con la escultora de este bebé Que yo sepa Todavía no están cogiendo copias Porque no está tan de moda como Bonnie Brown Todos los bebés que les he nombrado Excepto Joseph Son de Bonnie Brown Entonces, pobrecita esta escultora Con ella se han hecho la gusto Por un lado para ella es terrible Porque ya te digo Han cogido copias de ella Y están malvendiendo su escultura Y por otro lado Podría tomarlo como un piropo A que el mundo entero flipa Con sus esculturas Al margen de eso Les voy a dar los precios De mi valoración De los kits que están de moda El kit de Liam Con un buen acabado Una buena técnica Su pelito injertado Y tal Está valorado en mil euros Joseph Con un buen acabado Una buena técnica Un pelito injertado De cálida Pues está valorado en 800 euros Saskia Con un buen acabado Con una buena técnica Una buena calidad Pues no te va a bajar De los 700 euros Todo esto en Latinoamérica Hay que hacer el traslado a pesos Para que vean Qué barbaridad De caros que son Los bebés Rebor Al cambio Son caros para nosotras en euros Porque justamente estos No son muñecas Son bebés de colección Y al que No se van a encontrar Tampoco nunca En esas páginas Es por ejemplo A este Bebé Rebor Este bebé de Rebor Es de Tina Kewy Y bueno Lo tengo yo Porque es mi segundo Bebé Rebor Y mi hija Laura Se enamoró de él Cuando lo renací Me lo pidió Me llegó al alma Que en aquel momento Valorara mi trabajo Mi hija tenía 13 años Nunca le habían gustado Las muñecas Y de repente Cuando yo me puse A renacer Bebé Rebor Pues a ella Se le caía la baba Y venía a ver Cómo lo hacía Que bueno Ya un día Les haré un vídeo Cómo fueron mis comienzos Y bueno Les voy a enseñar Este bebé Rebor Que es calvito El acabado Esto lo voy a acercar No sé si Para ver si se aprecia ¿Ves el acabado Que tiene? La técnica es buena O sea Por mucho que restriegue Esto no se gasta Pero bueno No tiene el acabado De piel Que yo le doy ahora No tiene las capas Que tiene ahora Podríamos decir Que este bebé Siendo básico Siendo calvo Que ni siquiera Le he pintado cuatro pelos Solamente tienen Las pestañas injertadas Pues te puedo decir Que podríamos valorarlo En 300 euros Para yo no perder dinero Por lo que les comenté antes Una vez que has pagado El kit Que es el plástico El cuerpo de tela El miraguano Y el ecovidrio Que lleva dentro Más todas las horas de trabajo Que lleva Hacer un bebé Rebor Y en gasto De restos de materiales Pues de pintura De barnices De esponjas De pinceles Si vendes un bebé Rebor Así con este acabado Y con esta técnica básica Bien aplicada Pero básica Si lo vendes por debajo De 300 euros No estás ganando dinero Y para nosotras Esto es nuestro trabajo Por lo tanto Nadie trabaja Para no ganar dinero Porque las que hacemos Bebé Rebor Tenemos que pagar Las facturas Igual que las paga Sobre el mundo Les he dicho Lo que cuesta Un bebé Rebor Acabado Y lo que cuesta Un kit Por lo tanto Queda súper claro Que si te encuentras Una página web Con bebés espectaculares Ya no te voy a decir 100 euros Te voy a decir 500 euros Si los bebés Si los bebés son espectaculares Por debajo de 500 euros Es fraude Fraude segurísimo Por otro lado En esas páginas web Hay otra cosa Que es de risa Para las que saben Que ya ustedes Ya van sabiendo Por lo tanto Ya un poquito Nos podemos Sacarle un poquito El humor El humor al tema Mejor reírnos De ellos Que llorar Es que Muchísimos De los bebés Que ellos exponen Son prototipos Entonces El prototipo Los hacen Artistas Rebor Súper consolidadas Que hacen Unos bebés Que te mueren De buenos que son De súper reales Y de súper buenos Acabados La mayoría Algunos a lo mejor Se cuela por ahí Que no Pero la inmensa mayoría Si Entonces Esos bebés Rebor Estas artistas Normalmente No se los quedan Para ellas Sino que los ponen A la venta Los venden Creo que en Ebay Y en subasta Por lo tanto Imagínate que yo quiero Comprar un bebé Rebor Pues te voy a nombrar A una artista Que es española Silvia Esquerra Ella hace un prototipo Y lo venden Lo pone a la venta En Ebay Pues le pone Un precio básico La verdad es que Nunca he mirado Entonces no sé A cuánto parten Sus bebés Rebor Pero te voy a poner No sé Por decir un precio 800 euros Por decir algo ¿Vale? 800 euros parte Entonces ahí van Todas las coleccionistas Ah pues yo 850 900 1000 euros Tal Bueno pues Ella termina cobrando Sus bebés Por a lo mejor 3000 euros ¿Cómo es posible Que su bebé Rebor El suyo Que alguien Una coleccionista Ya lo compró Y lo tiene en su casa Y pagó 3000 euros Esta gente Te pone la foto Y te lo vende Por 100 euros Es que es toda una mentira Una mentira Así de gorda ¿Sabes? Yo creo que le va quedando Súper claro ¿Verdad? Es facilísimo Identificar estas páginas web Muchísimas de ustedes Me escribieron Diciéndome Que lo que yo tengo Que lo que yo tengo que hacer Con mi foto Es poner mi nombre Para que no me las roben Y yo te digo Que directamente Te digo No me da la gana No me da la gana Porque yo hago fotos Súper caseras Súper familiares De un momento dado Y tal Y tengo que estar Con un programa Poniendo mi nombre encima Para que esta gente No me robe No, no, no Yo creo que mejor Es poner en manos De ustedes Los conocimientos Y poder nosotras Seguir disfrutando De esta manera familiar Que me gusta a mí Mi fotografía Porque yo no soy fotógrafo Yo soy artista rebón Entonces Mis bebés tienen Sus firmas en el culo Pero si alguien quiere Cambiarle el cuerpo Y hacer que de otra persona Yo Ahí no tengo nada que hacer Yo lo estuve haciendo Un montón de tiempo Cuando subía las fotos Al Facebook Que hacía Cada vez que vendía un bebé Ponía pues No sé Ocho o diez fotos De ese bebé Y a todas Me tenía el tiempo Porque se lleva Un buen rato Ponerle mi marquita de agua Y tal A cada fotografía Aún así Te cogen la fotografía Y te voy a decir Por qué Ahí hay fotos De Silvia Esquerra Y esa es una artista Que no se deja Ni una foto Sin poner nombres Más Muchas veces Te lo pone hasta en el cuello Para que quede claro A ella Seguramente le da muchísimo coraje Que hagan ese tipo de tráfico Con sus fotografías Con su arte Y bueno Ella etiqueta A todas sus fotos Las etiquetas Y en esa página Están sus fotos Bueno pues de ella Y de otra Un montón de artistas Porque ya te digo Son prototipos Y los prototipos Siempre llevan la etiqueta Pero ellos hacen la manera De recortar Y el otro día Una chica me dijo No si existe además Una A para poder borrar la etiqueta O sea flipa O sea te puedes borrar la etiqueta Aparte que otra manera Súper fácil De identificar Esas fotos Que son robadas Es tú te metes en Google Y pones Liam by Bonnie Brown ¿No? Por ejemplo Que es él O Joseph Real Bon Saskia by Bonnie Brown O de Bonnie Brown Lo puedes poner en español también Que te va a salir lo mismo Y picas imágenes Pues te van a salir Tropecientas mil Si picas en esa imagen Te va a llevar Pues a una página web Te va a llevar A una cuenta de Instagram Te va a llevar A una cuenta de Facebook Por lo tanto Vas a ver Que esa foto Esa gente Las ha cogido Porque están en las redes Es súper fácil Montarte una página web Y otra cosa Importantísima No te metas en esas páginas web Y te pongas a leer Porque es tú mentira Una mentira También así de gorda Porque te ponen Tratamos con los mejores materiales El no sé cuánto No sé qué Todo mentira Escriben súper bien Es muy bonito Todo lo que escriben Pero todos sabemos Escribir bonito Ponen incluso debajo Derechos de autor Copyright No sé qué ¿Pero qué me estás contando? Me estás publicando A mi Saskia Y estás diciendo Que tiene derecho de autor Derecho de imagen Todo mentira Copyright Mentira todo ¿Vale? Pues esas son Las súper fáciles De identificar Que son muchas Todas tienen unos nombres Súper raros Me han estado mandando Un montón de nombres Páginas web Había pensado Leerles los nombres De las páginas web Pero no lo voy a hacer Porque no quiero Que ustedes tengan una lista Y decir Ah, esta, esta, esta Y esta Son falsas Ah, entonces esta será verdadera No, no, no Todas Las páginas web Que tienen a todos estos bebés Rebordemoda Por menos de 500 euros No te voy a decir 100 Repito, ¿vale? Porque ya te digo Tienen algunos de ciento y pico Y no quiero que se cierren En un precio Quiero decirle 500 Porque por 500 euros Ellos no van a vender Y ahora ya voy a ir A por qué no van a vender Ellos tienen los bebés Por ciento y poco O menos de 100 euros Porque su objetivo Es Latinoamérica En Latinoamérica Un bebé que cueste 100 euros Es un montón de dinero Al cambio en pesos El otro día Me picó la curiosidad Porque se me encendió La bombilla Pensando A ver el motivo De esos precios Descaradamente bajos Entonces busqué El salario mínimo En Latinoamérica Y viene a ser Unos 400 euros Que para ellos son pesos No sé cuántos Mil pesos Y en España El salario mínimo Ahora mismo está En 1025 euros O algo así Si estos bebés Rebor los ponen A 400 euros Nosotros diríamos Niños, 400 euros Pues ya es caro el bebé Quien no sepa Que vale mil Entonces vas a pagar En España Van a hacer un esfuerzo Importante Por pagar esos 400 O 500 euros Por ese bebé espectacular Es el mismo esfuerzo Que hacen en Latinoamérica Por pagar 100 euros No sé si me explico Es la proporción En cuanto son los sueldos Allí los sueldos Aquí He recibido también Muchos comentarios En los que dicen Que cómo es posible Que caiga la gente Si con esos precios Están bajos Y tal Pues eso Que para nosotros Es bajo Pero para ellos No es bajo Otra cosa también Es que el motivo Por el que no ponen Los bebés Por más de 300 euros O eso 500 euros Es porque ya es No me sé muy bien El término Pero es algo Como que ya es delito Vale O sea Mientras ellos Estén robando Timando 80 100 euros 200 Es como infracción Y no delito Por la gravedad Que tiene el timo A ojo de la ley Para nosotros Es grave cualquier timo La cosa es que Esta gente En lugar de enviarte Por supuesto Esos bebés Que no poseen Te envían muñecas De Aliexpress Son las mismas Que te venden En Aliexpress Pero la risa Es que aquí Son más caras Lo que me han dicho También Es que tienen Un trato Súper personal Y súper atentos Con el cliente Hasta que Has pagado Entonces Una vez que has pagado Y ya El bebé está en camino Se acabó la conexión Ya no puedes Hablar con ellos más El caso es que Una vez que llega Esa muñeca Pues habrá de todo Habrá reacciones Súper de tristeza Y de decepción Y de impotencia Y otras En las que dicen Bueno Tengo mi bebé rebord Y se conforman Entonces En ese punto Me da también Muchísimo coraje Porque por mucho menos Puedes tener Una muñeca maravillosa Espero pronto Poder hacerle Un vídeo Sobre ese tema Porque me he estado Comiendo mucho la cabeza Intentando poner Mi parte de solución En parte también Un poco de manera egoísta Porque a mí Todo esto me come por dentro Entonces Hasta que yo no haga algo Para yo sentirme bien No voy a parar ¿Vale? Entonces En principio Esta es la parte Que me va a hacer sentir bien Estoy segura Porque de hecho Estoy contándoselo Y me estoy sintiendo bien En el sentido de Estoy poniéndoles La información En sus manos Para que caiga menos gente Y bueno También un montón de comentarios En el vídeo ese De la denuncia Que decían Ay pues menos mal Que lo he visto Porque justo mi madre Iba a comprar Estuve a punto de comprar Menos mal que ahora tal Y ahora no compro No se pueden imaginar Lo bien que me han sentado Todo ese montón de comentarios ¿Vale? Porque como les dije En el vídeo Con que una persona No cayera en la trampa Con aquel vídeo Me daba por satisfecha Bueno pues no ha sido una Según me han contado Son muchas Y yo creo que ahora Van a ser muchas más Porque ya les digo Es fácil engañar A la persona que no sabe Pero una vez que nosotras Tenemos ya en nuestra cabeza Metida esta cultura Del mundo Rebor Ya va a ser súper difícil Son caros los bebés Rebor Por supuesto que son caros Porque a nosotras Los materiales Nos cuestan muy caros Son muñecas hechas a mano Que dedicamos muchísimas horas Entonces son caros Pero hay muchas otras opciones Que no son tan caras Y desde luego No son las muñecas de Aliexpress Por varios motivos Porque muchas de ellas Son copias de esculturas Porque el vinilo que utilizan Es de muy baja calidad Y tóxico Y en relación A lo que es la muñeca Que te vende Aliexpress Con el precio Son carísimas Siendo que las muñecas Son de muy baja calidad Son unos precios desmesurados En mi valoración personal Yo te diría Que las muñecas Aliexpress El valor que yo le daría Por esas muñecas Pueden ser 10-20 euros Es que no valen más O sea Lo que vale el plástico A lo que vale el reborneado Reborneado que les hacen No valen más de 10 euros 20 como mucho Pero como te las están vendiendo Por 80 Me parece un robo tremendo También ahí En Aliexpress Hay muñecas de verdad Por un precio Muchísimo más bajo Y de muchísima mejor calidad Que si son para niñas Muchísimo mejor Las que les estoy diciendo Que esas de Aliexpress Que ya te digo Los materiales son malos Y el plástico es tóxico Y seguramente Las pinturas que utilizan también Todas esas niñas Que por ejemplo Duermen con su bebé rebord Están respirando continuamente Ese plástico Por eso no puede ser bueno Por eso estoy trabajando Esa otra opción Que ya se las contaré Porque yo creo Que va a ser una solución Súper bonita Para todas esas familias Que o bien No pueden permitirse Un bebé rebord En condiciones O bien No les da la gana De gastarse tanto dinero En un bebé rebord En condiciones Entonces Hay muchas otras opciones Hay artistas rebord Que bien por ejemplo Que estén empezando O que tengan Una técnica más básica O que utilicen Unos kits Que no van a ser Estos de moda Porque son muy caros Unos kits más económicos De esculturas Que venden sus kits Más económicos Pues te puedes ir encontrando Bebé rebord auténtico A un precio más asequible Pues eso Que ronde los 300, 400, 500 euros Vamos ahora A otra cosa Que puedes identificar Súper claro Una página web Que sea fraude El caso es Que para alguna página web Pudiera ser fiable Tendría que por ejemplo Coger todas mis fotos Todos mis bebés rebord Llevan más o menos Los mismos sujetos de chupete Más o menos Llevan las mismas ropas Tenemos el mismo escenario El mismo cojín Las mismas mantitas La cuna Cuando hacía los vídeos O las fotos en la cuna Si tú te encuentras Una página web En la que tienes A un bebé Como en el caso ese Que tiene por ejemplo Vamos a poner 10 ¿Vale? 10 lías Uno está en una casa Con el suelo de madera El otro está en el campo El otro está en un parque El otro se fue a Disneylandia Otro lo tiene En un sillón de cuero El otro está En un sillón blanco El otro está en una habitación En una cuna Y resulta que el otro En otra cuna diferente En fin Cada uno en su casa ¿Qué es lo que es? Pues es otra pista Clarísima A que una Reborn Es imposible Que yo tenga 10 liams a la venta Y además que tengo 10 casas diferentes O 10 escenarios diferentes Es otro punto más En el que nos podemos fijar Entonces eso Quedamos en lo que es El escenario El multitud de escenarios Es otra pista A que la web es falsa Otra cosa que se me ocurrió Es que imagínate Que tú le preguntas A esta gente Antes de poner el dinero Que te atienden Muy bien ¿Cómo es posible Que tengas tantas saquias A la venta? Tengo entendido Que una artista Reborn No llega a tener tantas Y tal Pues ellos te pueden decir No, es que tenemos Varias artistas Que trabajan para nosotros Y tal y tal Entonces yo soy Una artista Reborn Que me cuesta un kit Más de 100 euros Y a ti te lo voy a vender Para que tú ganes ¿No? Como empresa Se supone que yo te tengo Que vender Mi bebé renacido Te lo tengo que vender Pues pon tú Te voy a vender a él Por 50 euros Y ahí yo estoy perdiendo dinero No solo no cobro mi trabajo Sino que además pierdo dinero Porque solo los materiales Me han costado más Y después tú puedes venderlo En 100 Para que tú ganes dinero Aunque te lo vendo A ti en 80 Y tú te ganas Solo 20 euritos Por mi bebé O sea Yo soy boba Yo voy a coger mi bebé Y lo voy a vender yo Y lo voy a vender bien No se lo voy a dar A una página web Perdiendo yo dinero Para que ellos ganen 20 euros ¿Entiendes? Entonces es otra parte importante Que ellos no pueden ser una empresa Que nosotras trabajamos para ellos Para que después ellos vendan Todo mentira Así de grande también Otra cosa que he observado En estas páginas Es que cuando te ponen la foto Por ejemplo De Misaskia Te ponía al lado una descripción Pero donde es súper descarada Es en la descripción De por ejemplo Lian Lian que es grandísimo Mide Creo que eran 72 o 73 centímetros Era ¿no? Pesa entre 4 o 5 kilos No me acuerdo ¿Vale? Pero ves que es súper grande En la descripción de Lian Te ponen que es un bebé De 50 centímetros Y que pesa Pues en algunas ponía Cero con algo O sea Me quedó venía el kilo Que solo el kilo Ya te pesa el kilo Ahí ese bebé te lo ponen Como que no llega el kilo O te lo ponen a lo mejor Un kilo y medio Un kilo y medio ¿Este bebé pesa más de un kilo y medio? Lo que te están describiendo Es la muñeca de Aliexpress Que después te mandan La web que yo denuncié La dirección apuntaba A que era en China Pero hay otras webs Algunas no te lo ponen Pero otras te ponen Estados Unidos o tal Que eso es otra Yo puedo crear una página web Y decir que estoy en Toledo No en Las Palmas O sea Es solo decir Dirección Busco en Google En una calle Mira esta misma Plan 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 O sea Puedes mentir Es super fácil mentir En las redes En todos los sectores Hay gente que comete fraude Y en el mundo rebord Hay así De gente que comete fraude Según mis apuntes Creo que no me he dejado nada Si te has quedado un poco De tanta información Te has quedado un poco para allá Te aconsejo que veas este vídeo Otra vez En otro momento Para que tengas la mente Más despejada Y yo creo que vas a ser Más receptiva Más que recibir toda esta información De una vez Yo creo que si vas y lo ves De una segunda vez Se te va a encender la bombilla Si tienes la oportunidad Si tienes redes sociales Pues por ejemplo En el Facebook Compartan el vídeo Porque esto es información A cuantas más personas le llegue Pues más personas serán Las que no caigan en el engaño Y yo creo que eso Es mayor solución Que fíjate Que ir a denunciar Ahora no espero una Ahora yo espero todas Las que han visto el vídeo Espero que ninguna Caiga en las redes De esta gente Porque yo creo que ha quedado Súper claro Espero haberle sido de ayuda Que no caiga ni una Muchos besitos Y hasta muy prontito Gracias por ver el vídeo Y hasta muy prontito Gracias por ver el vídeo ¡Suscríbete al canal!